Hola que tal amigos, bienvenidos amigos a un nuevo video mas para el canal chicos Claro que si amigos, estamos aquí en el Farmy Simulator 22 gente Como estamos, saluditos a todos, bienvenidos amigos Hoy tenemos por acá en la granja chicos, estamos en el día de granja amigos Nada mas aquí estamos con Fale, estamos con Charlie Oiga yo ni se porque tal, creo que en el episodio anterior usé casco amigo Así que pues, hombre, si no han visto el video anterior chicos Vayan y le dan like, se suscriben gente y comenten, comenten Porque la serie les está quedando buenísima, está quedando espectacular Así que no, es imperdible amigos, así que vamos a ver que dicen los muchachos Todo amanecer, agüita, estamos en plena ola invernal Aquí donde vivimos actualmente Tenemos amigos pues por aquí, evidentemente la casita, el tutu que nos transporta Como siempre pues mis dos amigos, así que pues nada, vamos a pasar a saludarlos por aquí A ver que dicen, que hacen, que pasa Charlie, como va todo mi hermano Ah bueno, que pasa gringo, como va todo mi hermano ¿Qué se dice papi? Estoy que me trajo rey, estoy que me trajo Fale María papi, ¿cómo ve esa ola invernal hermano? Por acá como que no escampa Si por allá en la otra finca no llovía, acá no escampa hermano Amigo, eso es otro día Y aún así siguió lloviendo por completo Hoy pues tenemos esta misión de a echar esa cantidad, esa vaina, contamina el medio ambiente ¿Qué pasa Charlie? Que lo saludó y no me contestó hermano Saludos gringo, ¿cómo vamos muchachos? Oiga mano, 24 horas lloviendo parce 24 horas lloviendo papi, se nos va a crecer el río mano Yo ya tengo es como miedo llave de verdad Con esa cantidad de lluvia hermano No, 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 una cosa de locos Bueno muchachos, entonces, ¿cuál es el objetivo de hoy? Gringolandia Ah bueno, Charlie, bueno, Charlie Le quito la palabra, le quito la palabra Sí, como siempre, como siempre Bueno, hágale, no, no hay problema No, sí, hágale, hágale Cuéntenos, cuéntenos, cuéntenos Charlie No, no iba a decir eso, no iba a decir eso Ay, oiga, pero Charlie está llegando como de mal en yo Sí, yo creo que ¿Qué se fue haciendo con esa berraca cosa por acá? Vamos a trabajar, vamos, 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 camine Tocó a las malas hermano, tocó a las malas Vea, tocó a hablarlo de la oreja, Charlie No, vale, 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 me hizo voltear, hermano Bueno muchachos, ese par es el aquí como muy recogeritos Como muy, ¿sí me entiende? Yo creo que, pero es que Flow mantiene bravo, Vale Yo creo que Vale Mano, me va a golpear Me va a golpear con ese huevo, no va a vano Me va a golpear con ese huevo, no va a vano Bueno muchachos, ¿cuántos de Flow ahorita sí? Entonces lo que vamos a hacer muchachos Bueno, este terrenito aquí, como les decía Ya se quedó, quedó listo Este pequeño terreno Eso no es nada para los que estamos enseñados a hacer allá en la otra finca Pero bueno, es lo que hay muchachos Se dejó ya listo en producción Ya está creciendo lo que sembramos ¿Qué fue? Arroz, ¿no? Arroz Entonces, ¿cuál es la idea? No parar de, hasta no sacar el primer cultivito muchachos Porque ustedes saben que si no trabajamos Si no hay dinero, mano Pues no hay plática Así que vamos a seguir haciendo otro campito por acá al lado al pie de la casa Como en el plancito Porque es que con este invierno Estos mini tractores no andan por arriba Por esas lomas, ¿no, gringo? Sí, Flow, estoy mirando que esto no anda, mano ¿Se entierra o qué? Sí, esas manos, esto se entierra A ver, déjame un chulo Igual, igual Miren a no tocar donde ya está al lado, amigos, ¿sí? Y verá A ver, a ver, a ver Pero entonces, ¿por dónde vamos a hacerle, bro? Porque es que yo no Yo estoy aquí paseándome como huevón No, yo estoy aquí, yo estoy aquí Pero una línea más torcida ¿Puándo es que va el gringo, mano? No, vale Usted no haga si no seguime, Flow, mano Usted no haga si no seguime Y brieguen a no, como les digo Brieguen a no meter por donde yo ya he arado Por dentro, métanme por dentro Arce, esto me ha quedado difícil, pan Aprender ese berraco arado, huevón ¡Eh, ave María! Vea, Flow, lo podemos meter aquí para allá, miren Vea, derecho y para allá Y nos hacemos un campito aquí No se permite plegar mientras la herramienta está bajada Oiga eso ¿Cómo lo enciendo, huevón? Traigo aquí Dale UV, dale UV Y ahí sí lo... Ya pues, muchachos ¿Cómo lo enciende? ¿Con enter? Con enter, el motor lo enciende con enter No, ¿cómo enciendo el arado? No, eso no enciende Dale UV y ya No, papi, no estoy arando Ah, Y, L, Y, L, Y, L, Y De Yuca, ¿no? Ah, es con la Y, sí, ya, ya, ya Bueno ¿Cuál otra Y existe? No, mano, pero por si las moscas, eh Ay, papi, yo me metí Yo me metí mal aquí, mano No, por dentro Maren es por dentro donde yo estoy No, no pulpí la casa ¿Cómo te vas, gringo? Ya, haciendo aquí el campo Ah, pues que voy a poner ese blusio autodelicado, mano No, ya lo regañé a uno Ya, no, mano El ámbito está pesado Ya, 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 ya Ay, papi, no Se enterró esta cosa Muy grande, ¿qué, Blow? Muy grande, ¿o qué? O sea, es por... Yo pensé que era alrededor de la casa, mano No, no, porque no hay que... Necesitamos los planos para las gallinas, el ganado Acuérdese, Flow Acuérdese, Flow Que vamos a meter ganado Porque si nos ponemos a usar las lomas Eso queda, mejor dicho, impasable, Flow Mete por dentro Mano, no, me enterré No, eso no se va a poder con eso en ese invierno, mano Vamos a hacer uno aquí pequeño, muchachos Mientras... No, no, porque la lluvia no nos permite trabajar hoy Yo también me enterré acá, mano No, no Bueno, yo voy bien, por lo que le digo Vigan a meterse en polo verde Por donde yo ya haré No, porque... No los va a dejar, muchachos No por él, no por el arau ya, no Sí, polo verde No importa que queden conejos Que después lo arreglamos Vean, pues, chicos Vean No, mano, pero es que no anda, gringo, vean Ni, ni por, ni por mí Sáquelo, Flow, y se mete por dentro Por lo verde Sáquelo y lo mete, bro Eso, sí, eso, eso Miren eso, muchachos, vean Eso está enterrado Enterrado, papi, hasta las... Ah, no, yo encontré el hack Mire, mire Así Así Mire, mire, mire Mire Papi Papi, la aprendí Me voy con eso cargado, bro Mira, 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 mira Ah, ya, 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 ya Mira, mira Flow Flow Quiero que usted mire una cosa Y me diga aquí, güey Que aró el patio de la casa, Flow Quiero que me diga usted eso Vaya, mire Agarraron el patio de la casa ¿Quién sería? ¿Quién sería? Mire, mire No, de pales, no, mano ¿Quién sería? No, para asombrarle pasto No le... No, se pala, hermano Bueno, entonces Mano, vea Creo que si le vamos a... Yo creo que si vamos a calear hoy, mano Toca echarle más Toca echarle más Y eso que es económico Casi no consume No, 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 no No es económico Listo, vale, vea Aquí, aquí ya le dé el recuadro Y si lo hará ya amplió Pero el tractor, papi El tractor Ya lo saco Yo lo saco Yo lo saco Bueno, es que me escondieron el tractor, hermano ¿Cómo así? Bueno, lo que pasa es que como es alquilado Si, 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 si llega a dañar Nos toca pagar a nosotros ¿Y o qué, vlog? Eso Nos toca comprar uno nuevo Nos toca reparar eso, hermano ¡Uy! ¡Contece, conteste, gringo! ¡Ave María! No, 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 no No, no, no Elito El teléfono LGT Así o que Literal, hermano No, que me están llamando por WhatsApp El teléfono LGT Deja, hermano Mira atrás de los tractores, vlog Uno, uno, no más, ¿no? Sí, por eso, uno, uno Ay, mano Que toca caliar a pie Sí, obvio Obvio, Bobby No hay dinero, no hay dinero mucho Bueno, vlog Andemos dejaste los tractores No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo es casas por cargar ¡Qué hubo, mano! Pero no ve pues que estoy cargando esta joda Ya llegó, ojalá A ver, muchachos ¡Vámonos! Mire, pues, vlog ¡Y lo cargué! ¡Me enterré, papi! ¡Me enterré! Amigos, qué trocha tan hijo de madre Espérame un momento Uf, la huella que dejó ese trator por acá, mano Sí Papi, yo creo que lo mejor hubiera sido Rematar con esas cosas que estábamos allá Esto está más demorado que Yo estoy rematando ya, rey No, pero igual yo hice el recuadro, vlog Para que Fale lo haga No, yo lo hago Si quieren pónganse en la calear, muchachos No, pónganse a bolear guadaña, papi Para que limpiemos esa finca, mano ¿Qué va a pensar la gente? Pero es que, rey, la guadañadora no tiene disco Eso es una vaina que se le pone para mochar esos arbustos grandes Yo aquí llevo una, yo aquí llevo una ¡Ve a ver el trator, ve a ver el trator! Venga, pues, mío, ¿necesita ayuda o qué? No, pero ¿para dónde va con el trator? Ah, venga, 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 vamos, vamos, vamos Acá llevo una, acá llevo una, Charly Eso tiene el disco Eso tiene el yo-yo Eso tiene el yo-yo Ya para lo que es tumbar los matojitos Ya tocas con otro disco El yo-yo es para el pasto, el yo-yo Y ya el disco que es como una sierrita Es para los arbustos más grandes Bueno, pues aquí llegué, hágale, don... Don gringo Voy Instálele esa vuelta a usted Instálele a usted esa vuelta Descargue, descargue eso, mijo, descárguelo Ahí está, mano Déjelo ahí Dejelo ahí Esta cosita no la puedo agarrar, mano Que belleza, muchachos Esto se llama Arrado Express Vamos a ver, Fales Oiga, muchachos Aquí Te pueden hacer contraticos, Fales Cuando de pronto uno Aunque no tenga así mucho que hacer en la finca Tomamos un contratico Para irnos a ganar billetico también Claro, Flo, esto Uy, Flo, mire, mano Imagíneme, otro recién un contrato De agarrar con esto Con esa vuelta Imagíneme, doble Sí, yo pues, vale Venga, para acá le digo Va, va, va Va a terminar El recuadrado así, mire Dele, dele, papel No, se sale del margen No, yo ya Míreme, pues Solamente esa línea Para adentro agarrar Y todo conejo Que vea Es el objetivo militar No, mentira Lo borrar Con éxito Los borrar Papi, pero entonces ¿Dónde quedó el tractor? Háganlo aquí Mire, vale Pues Tractores tan grande Que esconden Un matorral, bro Mire, mire, mire A ver, listo, pape Dele Dele fresco Dele fresco, papi Que yo tengo Cien años de experiencia No, vea Y todos los conejos Los matan Pille Háganle Dele Ustedes en mi video Van a decir Mano Si se podía O no se podía Suéltame Suéltame Bueno, Flo ¿Qué vamos a hacer? Echar Guarañita, ¿no? Vamos a echar Guarañita Guadañen, guadañen, papi Guadañen Papi, pero este tractor Tiene fuerza, mano Eh Hasta Guadañen No quiere dejar Coger, Flo Mano Digo, agarrar, ¿no? Anda mejor que el tutu, ¿no? Este es el tractor Sí 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 Bueno, ya fue Lo que termina acá, ¿no? Bueno, blow Sí, sí Me voy Papi Hablo A mí Después, mijo Mire, pues Como y guarañando Mi rey A esa finca Si, bro Porque, uy, no El llegadero Llegaero Está muy feo Mano Ya se podía Arar Ya se con la tierra Eh Yo de aquí Echando Guadañita, mijo Vamos a Guadañar Todo eso Mano, no habrá una forma De quitar esos Arbúsicos más grandes Con una guadañadora también Eh Tocaría que Vale Venga con el tractor Y los de scope, hermano Pero eso toca Con su avena Y Vale Con ordinario ¿Qué es? Pero lo ¿Qué? Se abra la tierra Sí, sí No Ahí que Venga, a ver, a ver Venga, a ver, pues Mijo Están de Guaraño Pues Digan, pues Limpia, limpia Lo que más puedan Ahí, bro Si quiere Ahorita nos rotamos La tareita, pues Para que Para que alguien venga Y termine Los conejitos Y yo voy Y ayudo allá Y ran Como siempre hacemos, bro Ok Limpia, limpia Limpia lo que más pueda, bro Limpia lo que más pueda Y ya Para que es que Porque es que La entrada a la finca Mano es un potrero, huevón Sí, sí Un potrero completo No, no, no Bueno, se dice Que es un rastrero, ¿no? Porque pues obviamente Esto era Esto era un lote Que tenían como abandonado Ustedes se dieron cuenta Que hicimos la casita Ustedes se dieron cuenta Que hicimos el primer aradito Entonces Eso es lo que hay, muchachos Vean Ay, güey, pucha No apague esta vuelta Eso es lo que hay Este potrero Pero créame Que lo vamos a convertir En una hacienda a mano La berraca, papi La mejor hacienda Del La mejor hacienda del sector A Nápoles le quedó En pañales A lo que vamos a hacer Sí, sí, sí Prácticamente, muchachos Pues prácticamente Para que sí hagan una idea De cómo va a ser la finca Uy, mano Pero sí, o sea Vamos a poner un barco En la entrada Con avioneta y todo así Una avioneta real Oiga, esa avioneta Era real, ¿no? La que tenía Sí, creo que sí Llegó un sapo Y compró eso Y le quitó Le quitó la La avioneta Y le puso Un bobo ahí Un bobo Que porque eso era Un honor a Julano Ajá, ajá Puedes creer eso, mano Pero eso es del Estado, ¿no? O sea, eso le quedó El Estado Eso es del Estado, claro Pero, ¿por qué te vas Para allá con Mano, mucho poder Tener severa Severa Hijo de madre Hacienda Y el único que tenía Hipopótamos, ¿no? Y jirafas Todo eso, ¿no? Y partes de mantenía Un zoológico Allá, hermano Ni el Estado Ni el Estado, hermano Ni el Estado Gringo, no te veo ¿Por dónde andas? Ah, blosito Estoy trabajando No, no, no Para ver qué corte Igual yo soy por acá Quitándose más corte Del pie de la casa Ah, no, blosito Tocando una melancia De 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 no estoy hablando del métano de caquetá vales no se forma no mucho blow son departamentos los departamentos ganaderos está buscando un problema bien serio mano por estarle tirando al caqueta el gringo no el gringo no el gringo no va a querer asomarse por acaso que charly charly venga siempre rotamos tareitas bro hágale vaya continuo y termine los gestos y yo y yo le ayudo aquí entonces papi para que para que todos hagamos tareas distintas papel a los muchachos guarañando aquí en los años de los años 20 o coro el señor coro a la rara ese tractor va volado mano oiga eso es lentísimo pero uno para uno es rápido amigo pero gringo agarremos corte mano agarremos yo termine mire yo termine mi tarea papi es que no es al borde del camino gringo es todo eso todo eso no oigan eso vales es que limpiar la llegada no papi limpiemos esto aquí mano porque para es que para dejar los tractores el tutu la entradita gringo no porque no mira aquí en la urchoba no pero no puede no haber conseguido como un discreto padrino es que la baña ahora mostrar a sus ojos imagínate vales que no le metió que es que la selva guaraña la selva imagínese no todo el plan de la casa yo voy aquí guarañando a la llegada que la gente llegue mire uy claro para darse o sea que haría una nota pero es que la máquina esa cosita así muy suave mano sus papás o rey lo que pasa es que eso o sea todo tiene su función muchachos pide que un tractor se le pone para dar para sembrar para canalear o sea si pilla lo mismo son esas máquinas de esas máquinas usted le pone un disco y escucha que llaman disco un disco ese disco sirve para mochar arbustos ya más grandes si pilla lo que tiene es como un puente no gringo como llamas una guaya un yo yo usted no ha visto la pulgadora vale después de la duda para cortar y no le cambien el disco y ya cortan madera es lo mismo que esto es así papá p ya tú sabes que ella está haciendo la función por la cual la herramienta esa que tiene eso es lo que no si sabe vale mira pero si sabe de finca mano no como vale no mentiras yo escuchaba para mí sabe que esto muchachos ya limpiamos la entrada vale mire como que eso vea ya mira ancho y mira bonito mire pues mate todos conejos pero yo diría que por aquí no vale porque estoy igualmente con el tiempo lo vamos a arreglamos el otro terreno que tenemos allá el fondo en este momento pues charly pc gamer lo está rematando lo está dejando bonito que otra cosa podemos hacer el día de hoy ya el otro cultivo tiene arroz no tenemos papi ya estamos esperando la la cosecha y pues nada amigos ya tenemos el otro ya sólo falta calear el otro también para meterle plátano que esa es la idea supuestamente puedes meter plátano así que pues vamos a ver amigos qué tal resulta esa vuelta a ver bueno pues yo voy a dar entonces esta cosita por aquí para que obviamente papi por y vamos a ver cómo quedó la entrada a la fin no que una nota que una nota lo que dice charly si pudiéramos tumbar esto una nota se puede ver mucho se puede tumbar pero entonces habría que sembrarle con el tractor y si uno bordeado haciendo unas dos pasaditas por lado y lado y queda una nota y se le mete otro pastico se le mete uno se le siempre unas rosas y queda una maravilla eso queda una maravilla yo estoy pensando una cosa muchachos que yo vi una yo vi un modo yo vi un vídeo dios de alguien que juega farming también y tenía una una máquina de esos gringos pero entonces el más y le mochaba todo entonces si está el mod para con la guadaña ahora cuando no vaya a limpiar que desde el piecito hay uno que usa las cosas flow y no las apaga si quien será el club hasta aprendía mire 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 y yo oiga de su blog a ver de muestra guadañita aquí muchachos a ver de muestro aquí también ahí mire ahí a ver como que hablar a los muchachos o el aráquio grande flow y mire está bonito me gusta me gusta una de una de una de una vida traerlo los implementos y la ir a traer calvira trae la cal no terminó nada y hacemos lo que hicimos ayer no teníamos acá pues por eso voy a traer aquí en el tuc tuc hacemos lo que hicimos ayer uno donde el tuc tuc asiste y nosotros le volea a ver esto semilla a ver fales a ver fales a fales ya le dio la palidad lo humano uy el desayuno a fales que yo lo como como perezoso ay perdón amigos a ver chicos quien dijo yo quien dijo yo para asistirlo a mi hijo y ya puede blow miren pues miren pues a ver lleguen pues blow lleguen se le enterró esa vaina blow blow se le enterró esa vaina mano venga yo le pudo con el tuc tuc vamo 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 pero cómo no va a salir ahí no sale mira no sale vea pues qué raro eso bueno ya terminó acá y vamos a calear pablo bueno aquí levantó un conejito rey mire para la propia carretilla venga por la carretilla bueno pues vamos a arrancar el motor chiquitiquitiqui el motores son los pies de esto y con un 20% yo creo que con esto que vamos a sembrar nosotros quiero traer más cal muchachos no yo me llevo hasta el hombro voy rey a ver no igual yo creo que me toca tener unos dos bultos vales no 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 ya que ande 17 por ciento blog hasta lo humano dios dame vida vale la calión de no hay conejos donde no hay conejos vales donde no hay conejos rey venga 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 hagan una reta equipada mire aquí para así diagonal para que si esto irá bien con muchísimo ahí rr lr para que se mantenga fuleado maría papi vamos a los mejores trabajando pa eh si fly con el tractor hace eso mire no no mi rey ey mano es que en la otra si nos apegamos mera huevada pues con esto si 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 así era vea el uno que se hubiera ido por el lado derecho del tuc tuc y el otro por el otro lado rr a que pera acérqueme acérqueme ahora no irá a eso uy a mí me ha comentado pero la tienda por más muchachos no sí sí se acabó de eso sí queda un 20 por ciento queda un 7 por ciento mijo no papi con eso con eso caliamos no dagen a este no no claro papi claro no falta que charlie le ponga por allá al otro lado y ya abre no ya se acabó mire ya un 5 por ciento mijo pero tan rápido mano no digo que hay un 20 por ciento mano esto es de la que nos quedó en el otro bajo un 4% papi vea más grande que el otro no brinco que yo creo que lo más grande un poquitico más grande blog es como una hectárea este es como estar y medio de hectáreas api entonces ahorita que traiga los bultos charly agarra por el lado izquierdo para mí técnicamente se dicen hectáreas hectáreas o 1500 metros listos de reglas que me fui papi del bote poquito y de leer otra vez que me quedó un 2% el rr papi ya vengo ya vengo muchachos que les traigo el pueblo y ahí lejos el martes vamos a estar en un super convoy en el mapa de la montaña muchachos el evento que hemos denominado vale como iguales y sus amigos así que es muy pendientes de ese evento muchachos porque la verdad la pasamos súper bacano el pasado estemos de colombia real más no una belleza y tengo personas bueno yo creo que acabé bueno lo doy para con la calma de mdme que acabó papi ya acabó le quedó melo felicitaciones lo agradecer un poquitico más lo hará si si quiere o lo va a tirarle una rayada por el lado de la casa a ver si salimos hasta el piecito de la casa epa si no blog pero briega no van a no coger lo 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 más plano si me entiende porque lo que lo más plano está para ponerlo los cerdos las gallinas que las abejas cuando vamos a comprar esos animalitos apenas saquemos cultivo papi ya platica ok me hace acordar papi como como un man que me dijo usted vende la moto si esas hágale venga venga y la ve mi rey si me da lo que le pido le pedí a 11 bueno esta noche voy a verla vino a verla sin plata no vino y no va a decir a verla mira vino hermano a verla literal o sea a verlo yo digo y parce yo cuando he ido digamos a comprar carros y hermano yo voy porque yo voy a verlos pero porque yo tengo plata para para dar la inicial o para claro es que si uno está viendo es precisamente pues lo mismo porque uno tiene la intención o tiene no hermano no que no se que que juegue que lo primero que hizo fue a verle el único detalle que tiene la pintura bro solo tiene un puntico un rayoncito bro y la llanta delante pues tenía 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 poquito aire porque pues nunca la uso no y ya el man y ya el man cuando la andó no que esa moto no tiene cunas que no se que yo pero tan raro huevón claro yo yo fui la manejera el otro día parce y cuando sentí que la moto tiraba para el otro lado yo se piró sabe de motos como sabe de negocios esos que la llanta estaba ahí tan preciso esa llanta parce esa llanta estaba era como si estuviera pinchada le eché aire y ya no mano de verdad solo vino a criticar la moto y ya mano y se fue y se fue se fue si no es que así que me da que yo le he dicho yo le he dicho las pelotas mano gente que no es seria para lo que dice no pero muchas veces uno va y mira las cosas a ver cuánto vale si le alcanza si me entiendes a pronosticarse uno pues yo si me entienden no si o sea pero es que digamos o sea lo que yo digo parce listo que vaya y vea y que venga una moto y vea una moto bien pateada bro o algo bien pues uno dice bueno como no se va a arrepentir pero una moto bro que esta nueva que solo me cargó a mi en ese entonces mano 10 mil kilómetros 10 mil kilómetros parce o sea una moto que esta que esta siempre la moto despegando exacto mano o sea listo que uno uno entiende charlie si o que que uno que la motico esta en mal estado listo el man se mamó por tal cosa pero vino a decir que las cunas cuando era el aire de la llanta y vino a darle el único detalle que tiene la pintura que no se como lo hice mano una un dia aparecio con el rayon un pato un pato bueno muchachos voy para allá no pero pero el cliente que me conseguí yo fue mejor les doy la mejor listo papi yo le negociamos la motica que yo si la necesito yo se que la moto la compró usted de concesionario y el único dueño y tales mano pero yo necesito que me la de y se la pago a fin de mes tan huevón mano pero porque es que la gente sale con los negocios tan chimbos si o que papi pues si a fin de mes tiene la plata a fin de mes venga claro papi o es que acaso yo el concesionario fui y le dije no venga yo deme la moto yo la pago a fin de mes tan huevón es mano yo no sabe que don Didier de Jesús Socorro cuando tenga la plata pues viene la claro claro es que es así los negocios son así mano así vino el man también y me dijo no que con cuanto le piso el negocio que le doy un millón dos millones pero entonces yo como hago para que usted no la ande y yo oiga este man me va a venir a prohibir andar mi moto por dos millones bro ahorita aquí con esa plata pues como así ahorita no va a poder sacar la moto que porque no y el man ya se montó en la película que si que si que si me daba los dos millones que entonces ya daba cosa que yo la sacara uno no sabe un accidente mejor dicho con dos millones ya la moto era de él y que tal es de conchudo mano uy paz que verdad y me llevo el carro o la moto lo que sea y vengo cuando tenga el resto de la plata y le van a decir si hágale si hágale si hágale si hágale ah bueno si hágale me dice mi esposa mío despierte de sueño me meten una cachetada y me despiertan de sueño mano no es que parce yo siempre he dicho que uno en los negocios tienen que ser serio para que uno se gane el respeto de la gente uno no puede ir a payasear uno cuando va a ir a ver algo mano uno va y le dice vea mi socio yo voy solo con el compromiso yo no voy con la intención de comprar uno dice pero no es comprar claro pero es que el man me decía yo se la compro parce yo por eso accedí porque a mí no me gusta traer gente desconocida a mi casa yo por eso accedí que el man viniera a la casa a verla y no que hágale que yo le la compro y cuando vino acá que dos millones de pesos y que le dieron tiempo para el resto pero que él no no mero enredo papi acá me está negociando es con un hombre de palabra marica ahorita puedes para otro lado buscar negocios culos aquí no es como muchas veces los amigos yo digo que uno entre más amistad más respeto y más seriedad yo soy de esas personas y muchas veces los amigos dicen porque es de fulano de tal entonces no o muchas veces le piden plata prestada que porque es fulano de tal entonces no yo me demoro para pagarle porque es mi parceiro es mi amigo y no eso no debe ser así entre más amistad más respeto y más seriedad más seriedad nosotros emberracó que no es amigo suyo vale verga mano porque no es nadie suyo no es nada no es nada para usted pero si usted estima a alguien mano y le va a quedar mal todo el tiempo que porque es su amigo ahí eso está bueno llegó la cal papi claro estamos esperando claro no no y en eso venga papi charly pero venga entonces para acá para seguir el corte venga venga para acá charly no en lo que dice charly si tiene mucha razón él es muy serio porque inclusive lo de la moto lo de mi moto amigos y si la tuvimos pues palabreada así de negocio él me dijo voy a ver si puedo vender la mía y yo le confío en par si literal fue así o sea y yo le dije como era el negocio si yo la vendo yo la compro pero déjeme esta tarde le confirmo par si en la tarde me confirmó y toda la cosa pasa así tiene que ser hoy la voz como mío está ahí porque yo tengo una es que yo tengo una cv 125 f muchachos yo vendo la moto mía y le compro la de fales porque había un señor que estaba muy detrás de la moto ese es el caso que les estoy contando cuando me dice que es que no que me la pagaba a fin de mes o sino que me da un millón yo le pedí 4200 que me da un millón y que a los dos meses me da atrás si yo le voy a decir yo a fales que le voy a decir yo a fales que entró a dos meses a mano pero queda el camino del tutú gringo no yo me voy detrás mejor ¿no? si, si, si detrás, detrás papi yo le voy a decir a fales que entró a dos meses le doy la plata y que voy por la moto claro papi no, es que eso no se puede es que eso no se puede así mano y yo y yo por eso fui sincero yo te dije te pido tanto por ella tú me dijiste dale, dale mano hágale que esa plata se la doy yo voy allá papi si usted lo hubiera vendido yo le hubiera mantenido la palabra mano porque no hay cosa que más valga en esta vida que la palabra y la palabra entonces eso pasa muchachos yo por eso siempre digo la amistad es una cosa y los negocios son otra cosa espérate 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 porque el blog está ahí dale, dale dale, yo caledo hasta aquí aquí lo es pero así como estamos ayer gringo porque es que el tutu por eso no, 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 no pero es que si coge para arriba y para abajo gasta más gasolina y gasta más el carril vayase detrás de él y hepa pegado pegado a mí ahí pegado pegado al lado de él pero usted viene para atrás manos acá si aquí atrasito de él acá acá si aquí tracito espere que llegue espere que llegue fales no, y aquí que llegue oiga yo tuve un tío de patrón mano en un concesionario de carros en un concesionario de carros el man tenía cinco o trabajaba pues era el patrón de cinco concesionarios mano y tenía la costumbre de que en las quincenas muchas veces a todo mundo le pagaba y yo era el sobrino yo me la aguantaba o sea que un día le dije vea papi usted hace eso conmigo porque somos familia vaya que fuera un particular mano a ver si usted le va a salir con el cuento no, le pago a fin de mes o le pago claro no, no, no las cosas son como son y entre más antes usted debería tirar para el lado mío le dije yo al cerrar lo del cerrar digo que es lo no papi yo también tengo yo también tengo casos así digamos una vez a mí un familiar me prestó una plata mano, cierto porque yo la necesitaba pero es que parce yo digo el que desconfíe en mí es mi familia que no le voy a pagar una plata mano porque yo parce hombre más serio para los negocios que yo y entonces como yo hice eso de pues accedía a esa plata que él me ofreció prestada parce ya es bueno entonces ya quería que yo lo viviera prestando no mano las cosas no no, no no, no y esa es otra vale sí ya que toca ese punto esa es otra que le dicen a uno pero es que usted está trabajando bien pero es que usted gana bien mano pero es que la plata de uno huevón es que la plata de uno es que la plata de uno es la plata de uno si me entiende el gringo después estar ganando 5 millones de pesos mensuales 10, 20 y yo le digo présteme y dice mano no puedo porque tengo compromisos tendrá sus compromisos y es la plata yo no tengo porque no jame eso es tan normal y hablando así me ha prestado unos 2 milloncitos usted que factura ahí 10 meses pápi pónale crucero eso a 3 kilómetros por hora hermano que nosotros acabamos detrás tratando a 4 pápi hagame un crédito aquí en la fin yo empeño mi vida crediticia y para qué oye esto que pasó espera que esto se enterró hermano no, no, no si se había enterrado estaba patinando eso ahorita le toca fales detrás y yo al lado eso es genial oiga aquí está así se calea la nueva versión de la granja si señor melo melo muchachos vea agrega el derecho agrega el derecho para coger ese agrega el agrega tu tranquilo y nervioso flow yo fui caleador y no yo fui caleador también flow para así tocar bueno no mentiras es caleador no bueno así prácticamente sí pero en la vida real sí sí cuando trajeron los cultivos de patilla a uno le toca no 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 ay que bacano mano mire esto así así hace lo de un tractor pequeño vea y va para como vamos sincronizados mijo vea sincronizados eran como 20 es más yo creo que necesitamos tractores modernos para seguir trabajando una finca hay pero que quedó un conejito ahí me abrí mucho mal después es lo que hay que salven las lombrices del terreno mano vamos a abonar porque esas cositas sirven para abonar también a no la también sirven para mí hay también tenemos la bombita mano para las malezas muchachos lo como que lo veo que se está abriendo mucho pero es que como estaba caliado no pero es que iba a quedar un conejo mire va a quedar un conejo pero la soledad perejales pero para que lo mate el conejo ahí la plata muchacho la plata pierde una amistad de gente y hasta la familia por la plata la mejor es no prestar mano ahora otra vaina mano póngale cuidado que usted le presta plata a alguien cuando le va a cobrar tiene que inventarse una historieta para que le pague eso no es que es que mira que es que necesito dándole explicaciones no si yo le presto plata a alguien lo más correcto sería de una claro yo me había involucrado en una polémica por lo mismo mano resulta que yo le presté plata a una persona x no vamos a mencionar nombres y entonces y entonces resulta mano que pues yo era muy parceero y toda la cosa papi y yo cuando tengo parce y son muy cercanos a mi yo hago los cruces mano a todo mundo pero papi que pasa charlie tu me pides prestado a mi y tu me dices en tres días te pago parce yo nunca te voy a cobrar o sea jamás en la vida te va a cobrar la plata mano si tu no me pagas en los tres días yo entiendo un mes yo entiendo dos meses yo entiendo papi pero ya tres meses que pase y tu ni me mencionas el tema no me tocas el tema de la plata no me dices como que hey parce mira no se que toda la cosa toda la vuelta papi yo la verdad yo en vez de cobrarte yo te empiezo a abrir me entiendes porque para mi no eres una persona de palabra me entiendes y yo con todo mundo soy así yo he perdido esa amistad la perdí mano pero yo tuve una otra persona que ahorita les cuento y entonces parce yo ran ran y entonces yo le dejé yo le dejé hablar mano yo le dejé hablar porque yo en enero yo pues hice el negocio con la camioneta mano y yo salí de un montón de cosas que debía y yo le dije pero yo yo si todo responsable pues y a mi si me deben plata no la chinga entonces yo le dejé hablar mano que se quede con esa plata y después de un tiempo parce a mi me dio rabia y yo le cobré pero pues obviamente parce yo le cobré de buena manera tan que no que esta semana te aviso ya la segunda vez que le cobré ya fui un poquito más como más golpeado hey mi plata pues me tenés me tenés pues aquí que cueque que aquí que allá necesito que me dé una fecha exacta así le dije listo y entonces parce un día me preguntaron a mi que había pasado con esa persona y yo dije yo conté mi historia porque al final me terminó pagando la plata pero eso sea de mala gana pues no de mala gana pero literalmente obligado parce yo encima sabía que así tenía que yo podía pues sacar eso al aire me entiende la imagen toda la cosa entonces pues mano o sea yo creo que también por eso lo hizo y entonces parce salió a decir que entonces yo dije no pues la verdad yo dejé hablar con esa persona porque pues aunque la plata ya se pagó pues no no es como no es como una persona seria para ese tipo de cosas algo así dije yo pero fui muy decente mano y luego salió a decir que yo había dicho eso que porque ella no me ha parado las manos fue porque porque ah que porque es que yo le caía bro cuando yo vivo haciendo eso parce literalmente con todo mundo huevón con todo mundo que yo considero mi amigo yo hago eso parce no papi eso fue mero chiste y yo desde eso parce ya quedé purgado puede ser parcero muy parcero muy parcero mío pero yo antes prestaba mucho parce pero ya ahorita me abstengo bro para evitar mi problema así porque ya la segunda vez que me pasa es mejor que le pongan bravos un odita y no perder los pató el pato el tiempo entonces mano digamos antes de ese caso ya me ha pasado con un amigo parce y normal yo le dejé hablar y al final él me terminó pagando como nueve meses después mano y yo le dije parce sir juan la buena mano pero conmigo no volver a contar para eso parce a día de hoy hablamos él me dice jugamos y yo juego con él pero él sabe que conmigo no puede volver a contar por una cosa para un favor de eso sí señor exacto y parce yo le dejé hablar lo dejé seguir todo entonces yo también le quería caer a él mano y porque le dejé hablar tan huevón yo me enojé fue por lo de la plata mano no porque no me pararon falta de seriedad falta de seriedad y luego salen a desinformar a la gente entonces de eso yo no volví a hacer eso prefiero decirte hey mire te lo regalo mano a decir te lo presto es como me pasó una mano y quizás no me vuelve a pasar nunca me dijo un primo acércate gringo espérate ya le llamo me dijo hey papi usted me puede hacer un favor me puede hacer el favor y me presta la tarjeta de la vivienda para para comprar una nevera yo le dije claro rey con mucho gusto el día sin IVA ese día sin IVA se acuerda ese sí sí yo pago las cuotas y adelantamos dos tres cuotas yo le dije claro mano no hay problema yo tenía esa tarjeta de vivienda como con 10 o 12 millones de cupo pero yo la uso para necesidades la verdad porque ustedes saben lo engorroso que son las tarjetas de crédito que uno para comprar papi para meterse en deudas bien melo si señor y los dos o tres meses bien melo y el cuarto mes me dijo ay manito toca que me den poquito de espera porque me van a pagar el 5 y se pagaban como el 20 20 algo las cuotas yo le dije hágale papi no hay problema me dijo apenas me paguen le adelantamos unas tres cuotas melo hágale papi mano eso fue como como encontrarse el diablo mano nunca más ese man y empecé a llamarlo papi se pagan papi se pagan las cuotas se pagan los 20 papi pero entiéndame que es que a mí me pagan los 5 mano pero es que mire que ya me están debiendo dos meses de trabajo de sueldo en el trabajo y encima y encima bravo mano pero yo que le voy a decir al banco que es que a ustedes no le han pagado en el trabajo que es que a ustedes le pagan es el 5 no mano espere gringo espere que vale se reincorpor me agueve me agueve si ah mano sabe que me tocó hacer a mí negociar esa berraca deuda como a 36 cuotas ave maría porque ya el man 3 3 cuotas y nada que pagaba eso entonces me llamaron que pasa mano que no sabe que el man al que dice el favor no está pagando dijo la señorita bueno son los problemas a nosotros obviamente que dijo le podemos dar una solución amplía el plazo del crédito me tocó hacerlo man le va a pagar y le tocó pagar la nevera me tocó pagar eso man no 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 papi yo jamás en la vida parce ni la de cinema la presto bueno muchachos nada se acabó esto y se acabó el tiempo también entonces yo creo que para el próximo episodio lo terminamos yo hasta aquí el video ok pero terminamos hablando de todo un poquito esto es una finca muchachos ustedes deben de entender que aquí estamos en un ambiente laboral de a mí todas las cosas les contamos nuestras anécdotas pero no charly eso eso no lo puedes hacer nunca en la vida mano listo el necesito préstame tu tarjeta mano que con eso hay un descuento si donde está la plata pásame la plata que cuento pero tú no vas a pagar eso a cuotas con mi tarjeta las pelotas mano si quieres vale dos millones de pesos pájeme los dos millones en efectivo yo con muchísimo gusto de lo compro si es que le dan un descuento por el pago electrónico listo le prestan la tarjeta claro 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 bajo que el día sin iba listo pase mi rey pase y fuera una neverita una neverita de 300 mil pesos mano pero un neve con como de 4 800 no papi y después la gente dice que por qué por qué le va mal en la vida después pregúntale y que uno es la nea que uno es yo no sé qué no es que así lo vuelven bueno muchachos amigos sin más decir esto ha sido todo este nuevo episodio por el día de hoy aquí en Farming Simulator realmente espero les haya gustado el chisme espero les haya gustado lo que hicimos el día de hoy que estuvo súper entretenido la verdad esto ha sido todo nos vemos en el próximo chao 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 gringa amigos hasta aquí el día hoy espero que les guste que me pueden regalar su like sus que en el canal la tiene la campanita y en la descripción del canal de los muchachos para que pillen las diferentes cámaras adiós bendiciones pues gracias gracias ¡Gracias!